Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un vídeo súper interesante ya que es un review y un look sobre unos productos que me enviaron de una tienda así que si quieres ver de qué se trata el vídeo, sigue mirando Esta página web es una página web de esas chinas, bueno, china no, es de Hong Kong y venden muchísimas cosas a muy buen precio y no sólo se dedican a vender maquillaje, sino que venden también ropa como de hombre, de mujer, de niño, venden accesorios para perros es una tienda bastante completa, es tal cual como tener una tienda virtual de unos chinos Esta tienda se ha tomado al detalle de hacer un código de descuento para ustedes para que puedan comprar las veces que quieran creo que era un 10% de descuento, no estoy muy segura de verdad de todas maneras, revisen la caja de información donde les voy a dejar el link a la página a los productos, por si acaso si están interesados en comprar los mismos productos que yo y les voy a dejar el nombre del código de descuento para que si ustedes quieren comprar tengan ahí un descuentico que no va mal En mi caso yo elegí todo como para hacer un look de maquillaje chévere para mostrárselos en el canal Quiero destacar que la opinión sobre estos productos es totalmente sincera no me están obligando a decir que todo es bello y hermoso y precioso, no me he tomado el tiempo para probar estos productos elegí esta paletita de aquí que es de Mixui se llama Tentación por el helado y es la número 7 son unos tonos morados y de verdad que me gustan bastante son un poco talcosas, son totalmente mates por eso es que cuesta un poco trabajarlas saben que las sombras mates siempre dan un poco de trabajo también pedí esta máscara de pestañas pero no es máscara de pestañas sino que es una máscara de fibras yo tuve una de Maybelline que era máscara de pestañas con fibras en cambio estas nada más son las fibras esto es lo que te aporta, te lo colocas en las pestañas y lo que te aporta es volumen y te las deja un poco más largas pero más que todo es para darte volumen porque estos pelitos se pegan a la máscara de pestaña que tienes fresca y hacen que tengas como una sensación de más pelitos también pedí esta esponja de maquillaje al estilo Beauty Blender era rosada, lo que pasa que ya la utilicé para este video la mojé y no creció tanto, es un poco dura nada más tenía otra que era de H&M y esta también me agrada solo que no me termino mucho de acostumbrar a este tipo de esponjas pero sí es verdad que te deja la base muy bien porque pareciera que fuera tu piel y lo que más me emocionó de todo el pedido que hice fueron estas brochas que son viajeras al estilo de estas de Sigma que tienen unas así con este potecito son súper útiles y de verdad he quedado maravillada con algunas de ellas la de polvos todas son pequeñas miren mi mano son un pelín más pequeñas que mi mano la virola la virola es de madera esto es de metal todavía no sé por qué los pedí fucsios y a mí me encanta el azul yo creo que por eso las pedí fucsia pero bueno es pequeña la brocha es pequeña con relación por lo menos a la de Real Techniques que es una súper brocha pero va muy bien para lo que es que es una brocha de viaje o para llevarla en el bolso y es súper súper suave y lo malo de esta es que me ha botado súper pelitos y a veces me pongo y me quedan pelitos pero de hecho es muy suave y me imagino que algún día tendrá que dejar mira, ay se hago así y a veces sale un pelito así volado ahorita salió y no lo pude agarrar para que lo vieran esta brocha mofeta que también es súper chiquita y es súper suave todas son muy suaves de verdad y me encanta porque aplico el rubor súper chévere también la puedo utilizar para aplicar base para aplicar polvos para aplicar contornos esta es una brocha súper multiusos que me encanta y es súper flojita y súper fluffy así y es no es tan tan densa es más así como para difuminar algo trae su propia brocha de base yo no soy muy fan de estas brochas pero de verdad que debería agarrarle la maña a ver cómo es lo que pasa es que me parece más fácil aplicar la base dando vueltas en mi cara y no lengüetazos así pero está muy bien muy suave y se ve de muy buena calidad y por último de las de rostro está esta biselada que es súper súper chiquita me sorprendió porque yo tengo la cara pequeña y me parece que es una brocha bastante bastante pequeña pero igual muy suave es de pelo natural blanco y sirve tanto para el contorno como para el rubor o como para aplicar el iluminador luego pasamos con las de ojos y de verdad que las de ojos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 brochas de ojos las cuales me parecen que no todas son necesarias y que pudieron colocar más o de hecho reducirlas el primer pincel que podemos encontrar es esta para aplicar sombra es muy gordita suavecita y de verdad que te sirve para aplicar tanto una sombra en todo el ojo como en un área determinada también tenemos una muy parecida pero en cambio esta es biselada esta sirve para hacer la cuenca del ojo o para difuminar y colocar iluminador en el arco de la ceja y me agrada bastante aunque no es una brocha que yo suelo utilizar en mi kit normal esta es para difuminar pero es así tipo boli y me encanta no tenía una brocha así exactamente y me gusta mucho esta sí puya un poquito en el ojo ya que es de pelo natural así blanquito y pincha un pelín luego está esta biselada que en realidad no me agrada demasiado ya que yo pensaba que iba a ser un poco más durita como para hacer delineados o delinear las cejas pero en cambio es demasiado suelta y no funciona para mucho sino por ejemplo si tenemos sombra en la parte inferior difuminar un poquito de ese lado pero no la veo de mucha utilidad porque es demasiado suelta luego está esta en punta que es de pelo sintético y también funciona como para detalles sobre todo como para poner justamente el color en la cuenca darle más profundidad y me gusta bastante lo que pasa es que me gustaría que fuera de pelo natural para que fuera un poquito más sencillo difuminar porque esto como que nada más aplica el color y listo no funciona para difuminar nada también tenemos esta que sí es como para delinear pero es muy muy ancha yo no estoy acostumbrada a este tipo de brochas estoy más acostumbrada a las brochas biseladas pero de todas maneras funciona por lo menos para delinear las cejas las mías que son gruesas funciona la parte del ojo no la he probado de verdad que se me hace un poco incómodo pero me imagino que sería cuestión de aprender a usarla y por último de ojos está esta de aquí que es como de detalle esta me encanta y de hecho tengo miles parecidas funciona para muchas cosas como para delinear como para poner color en alguna parte pero sobre todo para delinear la parte de abajo de los ojos a mí me encanta y me parece que está súper buena también esta aquí trae una de labios que viene así como en una balita me parece que el empaque está bellísimo y está muy bien para que no se te manche la brochita con el resto de las brochas me parece que es un poquito pequeña pero obviamente no todo el mundo tiene la boca gigante como yo hay muchas mujeres que tienen los labios finíticos y para las personas que tienen labios finíticos va muy bien y ahora sí vamos con el look de maquillaje la primera que voy a hacer es recoger todo el cabello de mi cara para que no me moleste remojaré bien mi esponja en un vaso con agua limpia para luego exprimirla lo más que pueda aplicaré varios puntos de base en mi rostro y lo empezaré a difuminar con la esponja luego sellaré todo muy bien con polvos sueltos y usaré un toquecito de rubor rosa en mis mejillas y un poco de contorno para terminar el rostro pasando a los ojos empezaré aplicando la sombra blanca en el primer tercio del ojo luego en el resto del párpado móvil aplicaré la sombra lila empezaré a crear profundidad en la cuenca del ojo con la sombra morada y luego me aseguraré de difuminar perfectamente sin subir mucho el color hacia la ceja crearé un delineado muy muy sutil en las pestañas superiores e inferiores con la sombra morada oscuro iluminaré con la sombra blanca mi lagrimal y el arco de la ceja rizaré mis pestañas aplicaré una primera capa de máscara de pestañas pero antes de que seque aplico las fibras en mis pestañas y vuelvo a sellar con máscara y no nos podríamos olvidar de las pestañas inferiores rellenaré mis cejas con una sombra marrón oscuro y por último pintaré mis labios con un color nude super natural y bueno chicas este fue todo el video espero que les gustara cuéntame aquí abajo en los comentarios que les gustó más de estos productos si han tenido estos productos cuál es su experiencia o si han comprado en esta página también me gustaría saber sus experiencias así que les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao